Where are the people? Where are the people? Negue Ey Todos los míos que se suelta y no tiene contrato Entran otros mil, llamo al primo y lo reparto Si te suelto al devs, te va a dejar hecho un cuadro ¿Qué haces aquí? Sé que no sales de tu cuarto Tarfeteros, grafiteros, artistas como Picasso Que si ni estaba allí, y el pobre se comió el caso Ahora va bien claro, todos cambiaron su trato Un menú para tres, comíamos todo el mismo plato Éramos menores y el rato ha cambiado tanto Tres tigueron el bebuy, ahora estoy rapeando con flato Soy serpiente con cara de no haber roto un plato Soy consciente de tener un plasma en cada trato Ahora llevas Moncler para inudarse en tu plata Prendes italianas en un joven africano Son muchas batallas, pérdidas que no he contado Cayeron las iguales y el cabrón estaba temblando Los hermanos se han quitado menos, es lo que estaba esperando Magrebis menores, comisión puro comando Son muchas opciones y el reloj sigue contando Cogí el beneficio que ella me hizo duplicar lo ni Yeah, ey, fuck Tienen tos a la semana, tengo que cambiar de vicios Tengo que hacer 12 bands, solo pa' cubrir los juicios Stop mirando desde lejos, tanto le saco de kiss No toques mi vive, baby doll está más sucio Que le follan a los bancos, vieja scammer como lucia Otros animales, mi Toyota se hace un mufu Se está desnadando entre pirañas sin trajes de buce Esa es tu cruz, recogiéndome las cartas del papel Esa es tu mujer, pensé que era una caza de talentos Es tu wedding cake, quieres todo, dame 1,300 euros El CBD del palpe está más duro que tu puto Y en el NFL packs, esto pa' los pluses son puto Modelos fuman de esto y acaban con la cara de Disney Ni menos con mochila, tanto pack que no nota la crima Nieve en la corrala, tanta ya que parece que es crimen Se llenan de rabia porque Dios está conmigo Está claro que si brillo, mi equipo brilla conmigo Nunca sabes lo que llevo debajo del abrigo Tengo creer en Dios, si te pasas de creído Soy a Mova, Lola, no me gusta prima Gas de beef, blue, frow, sensores en esquina Mi baby Murda tiene ganas de ponerse esquima Mi baby Shari me asesina si me pilla chiti Yo puedo asesinarte si en mi coche fumas piti Ya me entierro que era todo el mundo shippin' Brujería pa' que llegue el shippin' Sete de N.R.Y.A.W. Strippin' Sete de N.R.Y.A.W. Strippin' Sete de N.R.Y.A.W. Strippin' Sete de N.R.Y.A.W. Strippin' Sete de N.R.Y.A.W. Strippin'